en esta ocasión mi gente tenemos la tórtola habanera recuerda que se fue un pichoncito que yo conseguí en van y que estuvo a punto de ser depredado por una iguana ese pichoncito yo lo traje lo cree y al día de hoy con uno de los primeros aquí dentro del criadero vamos a ver la situación actual de esta tórtola pero vamos a ver si ya sacó ay dios que se está sacando pero en ahí sacando cuando le digo que está sacando porque no se está sacando cuando le digo que está sacando porque no sacaron los cacarones miren ahí miren ahí qué bendición mi gente miren qué bendición me encuentro a mi tórtula sacando encuentro mi tórtula sacando miren apenas está saliendo la hembra del cacarón fíjense bien miren ustedes con sus propios ojos que ahora es cuando la hembra acaba de salir del cacarón miren miren vieron miren ustedes con sus propios ojos encuentro mi tórtula sacando y oigan un dato yo juraba que esta tórtula apenas todavía estaba echada porque fue cuando yo entré al criadero que la encontré ahí con esos dos huevos que yo pensaba que ella ni siquiera se iba a quedar echada porque como tengo una perdiz que anda atrás de ese nido también yo juraba que no se iba a echar pero miren miren qué situación miren qué situación qué bendición bien que está perdiendo buscando unido no es que está enfermo ni nada mire ya está buscando unido yo le voy a arreglar su nido ya anda buscando nido no es que esté enfermo ni nada mire buscando nido que se anda anidando pues sí mi gente miren qué bendición encuentro mi tórtula encuentro tórtula sacando así que ya ustedes saben esto más que una bendición se lo dije de que entró final de diciembre le dije de la temporada buena para reproducir a esta la temporada buena ya también de los frutos estamos reproduciendo ya y ahorita se nos llena el criadero nuevamente de aves ahora lo que está faltando más nido que adentro yo le digo que sí que está faltando más nido porque ahorita empiezan las otras también a poner hay gente que me dice que le haga los nidos más pequeños no mire yo le hago un nido grande porque así con el sonido grande no hay ninguna forma de que un pichón de esos se caiga muchas veces se dan los casos yo tenía una torta de la blanca que está que sacó un morrito de galón y los pichones cada rato se caían igualmente me pasó con una la blanca yo tenía que subirlo cada rato pues cada quien cría como entienda que es mejor yo creo así miren es un galón de aceite jumbo le moche arriba y en ese espacio ahí miren en ese espacio mi ave sacan sin ningún problema así que un saludito amélico garcía chiquito pasión animal mi hermano marcos que tuvo una situación lamentable lamentamos mucho mi hermano marco y bendiciones todo va a salir bien abismar a reyes maría su cena bastre 14 caga arena starling y los demás bebé bendiciones para todos dejen su comentario se creó hacia el canal